Avanza la batalla contra la pandemia. Mientras cae el número de nuevos casos, aumenta la vacunación. Hasta ahora, según el CDC, se han administrado casi 37 millones de dosis, 1.3 millones diarias, cifra cercana a la meta establecida por el gobierno. Y aunque los centros de distribución se aprecian largas pilas, como esta afuera del estadio de los Yankees, la administración Biden prepara una campaña para promover la inmunización entre comunidades que han expresado su desconfianza. Es el caso, según encuestas de los hispanos, en esta clínica comunitaria de Boyle Heights, en Los Ángeles. Este sábado se aplicó a personas mayores de 75 años. Las opiniones de cada quien hay que respetarlas, pero yo les sugiero a todo mundo que se la pongan. Mientras, los estados están redistribuyendo las dosis sobrantes de los centros de cuidado de adultos mayores en un esfuerzo de llegar a más gente. Además de la vacunación, otra arma contra el virus es la mascarilla. Y también hay noticias alentadoras, dos reportes, uno confirmando que el número de jóvenes que las porta ha crecido dramáticamente, y otro que asocia la caída en las hospitalizaciones a su uso obligatorio. Pero aunque avance la lucha contra el COVID, este se resiste. Tres variantes altamente contagiosas tienen presencia ya en 33 estados, reportando más de 600 casos. Según expertos, una carrera entre la vacunación y la evolución del virus. Entre menos dejemos propagar el virus, mucho menos chances del virus de adaptarse con nuevas variantes o nuevas cepas. Entonces realmente sí es una carrera. Y es que según datos preliminares de un estudio científico, quienes se hayan recuperado de la infección podrían no estar protegidos ante las nuevas variantes. En Washington, Javier Vélez.